Joey, Randy, Kiko el Crazy Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide, la calle está llena Por eso mi cuerpo pide Calla, calla, calla Calle, calle, calla Calle, calle, calle Calle, 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 calle Hasta mañana calle, 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 calle Hasta mañana calle El cuerpo lo pide porque dure mucho Trancao en mi casa, hoy hasta empeño Pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí Con una mala, si tú ten eso Cae más atrás que el after party Allá en Punta Cana con pila de popi Hasta mañana bailando pilita con la mente mala Y es que Calla, calla, calla Calle, calla, calla Calla, calla, calle, calla Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide, la calle está llena Por eso mi cuerpo pide Calla, calla, calla Calle, calla, calla Calle, calla, calla Calle, calle Que se goza el Netflix Yo me voy pa' la calle Dale, tírame un selfie Esa gasolina ahí Prende el maquinón que nos fuimos La cuarentena se acabó y la metimos Todo el ron y la llopa nos traímos Porque el party va serio Así que siervo, póngase serio Hoy sí que pa' la cota voy feo Bien por la chapa, casa yo creo El domingo me guillo de ateo Bien arrebatado todo el tiempo jangueo La pan para en llama, coño Por eso mi cuerpo pide Calla, 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 calla Calle, calla, calla Hasta mañana, calla Hasta mañana, calla Hasta mañana, calla Calle, calla Yo voy pa' la calle Yo voy pa' la calle Yo voy pa' la calle Yo, yo, yo voy pa' la calle 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 Yo llevaba mucho tiempo encerrao Yo siempre tenía quillao Se acabó la cuarentena Y yo voy a salir pa' to' lao Calle, calle Discoteca Amanecido Sin feca No Aquí no hay ley seca No Vamos a sudar la manteca Y... Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena 99 De una, acércdida Digo, street ¿Qué es哥 ? Si acabaó la... itscable Tengo un perché Chau.